Ay, la, 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 la... Oye, mi guaguanco, yo te lo cantaré cuando tú quieras Tú sentirás, ven, 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 el sabor tropical Para que así gozando la vida entera Escuche ahora el bongo solar Porque es un valor para bailar Para gozar, oye, lo vi Para bailar, mamá lo lleva Si me gustó, oye, mi guaguanco, yo te lo cantaré cuando tú quieras Cuando tú quieras mi guaguanco Venga, venga, que todo te va Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, cuando tú quieras te pongo a gozar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, para bailar, para bailar, para gozar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, José, no te pongo a que voy a tirar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, compañe a todos a guachar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Cuando tú quieras mi guaguancón Cuando tú quieras mi guaguancón Oye guaguancón no se vacuna Cuando tú quieras mi guaguancón Oye caramba el pinto lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Quito lo moro, quito lo moro que traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Cuando tú quieras mi guaguancón Saca ni mara, saca ni mara que aquí voy yo Cuando tú quieras mi guaguancón Oye con todo el pinto lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Oye caramba el pinto lo traigo yo Cuando tú quieras mi guaguancón Oye caramba el pinto lo lleva limpio el pinto yo Cuando tú quieras mi guaguancón Ay, ay, yeri, yeri, se lo dije yo, cuando tú quieras mi guaguantón